¿Qué tal? Bienvenidos. El Banco de Alimentos ha recogido en la campaña de Navidad 7.000 kilos de productos. Alimentos que a día de la fecha siguen repartiendo a las distintas entidades sociales que lo solicitan. Ya cumplieron con la entrega de los dulces típicos navideños y ahora están desbordados con los productos que entregan las empresas agropecuarias. El trabajo de los voluntarios del Banco de Alimentos con sede en Cartagena es continuo para abastecer a los más necesitados. Más de 7.000 kilos de productos ha recogido el Banco de Alimentos en la campaña de Navidad. Hemos visto la solidaridad que aquí hay cuando en la campaña de Navidad, que como muy bien sabéis empezamos el día 22 de noviembre y terminamos el 22 de diciembre. Los dulces típicos ya se han entregado. En echarse a la boca un trozo de mazapán, de turrón. Y ahora están clasificando los no perecederos que como ven llenan su sede. A medio y largo plazo lo que hacemos es empaquetarlo todo por año, o sea fecha de caducidad año 25, colócalo aquí y después ya poco a poco como nosotros lo trabajamos por trimestre pues entonces ya lo abrimos y ya lo clasificamos por familia de alimentos. Entre un 30 y un 40% ha subido la aportación de empresas e instituciones en este primer mes del año. Pero no son los únicos productos que rebosan en el Banco de Alimentos. Material pues como es la brócoli, las lechugas. Sí, el campo vuelve a tender su mano y con el adelanto de las campañas por el temor a que el tiempo acabe con las cosechas, ahora no paran de llenar camiones. Este año es más de lo normal. Precisamente ahora el camión se ha ido a otras empresas porque nos van a dar tres palos, que son palos, son cajas de estas grandes, de pepino. Los mantienen en esta cámara frigorífica, aportación de la autoridad portuaria, pero claro, se hacen una pregunta. ¿Cómo la vamos a pagar? Esa es la pregunta del millón. Y es que con los precios de la luz al alza no saben cómo hacerle frente. Si quisiera aprovechar tu medio para decirle a autoridad portuaria, por favor, recibenos, porque uno de los puntos será, puedes por favor pagar la luz. Lo que está claro es que su trabajo no se puede parar para atender las peticiones de ONGs, entidades sociales y también fundaciones. Recuerdan que no trabajan con particulares. Lo que hacemos es derivarlos a través de servicios sociales a su ONG correspondiente. Lo único que buscan es conseguir su objetivo, cumplir con quienes más lo necesitan.